En el marco del programa Comunidad de Municipios, en una actividad coordinada también con el Ministerio de Turismo y Deporte, el camión del Registro Civil, el Registro Civil Móvil, va a estar presente durante la temporada de verano en las grutas, también va a estar en el Balnear del Cóndor y también en Playa Doradas, cumpliendo con esta tarea de esta política del gobierno de Río Negro, estar cerca de la gente, estos lugares estratégicos propios del turismo, así que va a estar apretando los servicios para que la gente se pueda acercar, renovar su documento de identidad, hacer los trámites de pasaporte, todo lo que normalmente estuvo haciendo durante el 2021 este camión, que hizo más de 3.500 trámites en toda la provincia, recorriendo 14 localidades, va a continuar con este nuevo comienzo en el 2022, con una política cerca de la gente, en lugares estratégicos y en razón del turismo. En el mes de enero, como decíamos, va a estar el camión en la zona costera y durante el mes de febrero, en la zona andina, en las localidades de Bolsón y Bariloche, vamos a estar atendiendo con el mismo mecanismo, el del registro civil móvil, con la posibilidad de renovar estos trámites y efectuar estos trámites, y continuando con esta política de acercamiento en lugares estratégicos, turísticos, en una decisión conjunta, como te decía en un primer momento, con el Ministerio de Turismo y Deportes.